Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Michel Estrada querría dejar al Toluca FC y ya tendría oferta de la MLS. Michel Estrada, delantero ecuatoriano de los Diablos Rojos del Toluca, podría marcharse del equipo dirigido por Hernán Cristante de cara al próximo torneo de apertura 2021 de la Liga MX. Debido a que tendría ofertas de la MLS, Boca Juniors y el propio atacante estaría valorando esas opciones. De acuerdo con información revelada por Balanca Ríos de Fox Sports, Estrada estará analizando su futuro tras la Copa América y su continuidad en el Toluca ya estaría en planes del delantero ecuatoriano, que valora las ofertas de Boca Juniors y las de Austin FC de la MLS. Y en cierto, luego de terminar su participación en la Copa América, Michel Estrada evalúa su futuro. Toluca analiza ofertas tanto de Boca Juniors como la del MLS. Austin reveló. Cabe recordar que Boca Juniors según diversas informaciones ya habría lanzado una oferta al Toluca por Estrada, que estaría rondando los 2.5 millones de dólares, aunque de momento, al parecer, los diablos querrían sacar más tajada por el atacante y con una posible venta a Europa, no conseguirían tampoco ese dinero. En el Cláusula 2021, Michel Estrada disputó un total de 17 encuentros, 14 de ellos como titular, en los cuales logró marcar 6 anotaciones.